Bueno, una distinción como siempre para todo el equipo del Tribunal de la Tarde estar con presencia de Daniel Pou. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy agradecido de su invitación y pues complacido de poder llevar algunas ideas, algunos puntos de vista a los amigos televidentes que nos distinguen con su atención. Daniel, antes de iniciar esta interesante conversación, vamos a hacer un brindis con el mejor café del mundo, el café Santo Domingo, una marca para ir ya. Sí, ese mismo café, Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Ese es el combustible de los que sabemos de café. Así mismo. Bueno, estos temas, quisiéramos iniciar de entrada los temas políticos. Bueno, algunos pueden sorprenderles el hecho de ver por lo menos dos aspiraciones, dentro de todas, que son comunes, ya a rostros conocidos. Los expresidentes Leónel Fernández e Hipólito Mejía, sobre todo un anuncio recién hecho por personas o funcionarios muy vinculados al presidente Danilo Medina, como el caso de Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, lo cual entienden de que más allá del 2020 Danilo no tiene intenciones de seguir en el poder. Bueno, así es, Julio Martínez. Ahora mismo el escenario político en República Dominicana está matizado por muchas incidencias que no son ni habituales ni son las más idóneas para poder tratar de visualizar o preconizar lo que podría surgir en el 2020. Yo digo que aún falta mucho tiempo, hay un trayecto importante que recorrer y sobre todo hay unos nichos de vacío político que son inmensos, que sólo la presencia del presidente Danilo Medina puede garantizar el equilibrio político en las actuales circunstancias. No hay una oposición proactiva con planteamientos, la oposición se nota fraccionada y más que fraccionada siento que no está convencida de que pueda alcanzar el poder porque focalizan más el enfrentamiento intrapartidario entre los diferentes contendores que hay en los partidos de oposición que frente a la necesidad de derribar a un rival tan poderoso como es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, desde esa perspectiva yo sólo puedo decir algo y lo vengo comentando desde hace ya un cierto tiempo. Soy del parecer que el escenario político 2020 lo va a definir, sí y sólo sí por lo que el PLD asuma como decisión. Y esto lo digo en función de que la oposición no ha dado visos de tener el suficiente peso político y una presencia que gravite de manera tan determinante como para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Y cuando hablo de inclinar la balanza estoy refiriéndome al modelo electoral que se puede instaurar. Cada proceso electoral tiene normas y que se los origen de manera homogénea, pero hay un modelo, un modelo que depende mucho de las estrategias que se asuman. Y por lo visto la oposición ha preferido empezar a enfrentarse entre ellos para luego intentar vencer a un tercero que es un coloso. Y desgastarse en el camino. Claro. Sí, es que todos sabemos las ansias, las fantasías que habitan en muchos de los militantes políticos de la oposición que empiezan a repartirse puestos antes de haber alcanzado el poder. Daniel, a lo interno del PLD, desde hace unos años, ha habido prácticamente una rivalidad interna entre dos liderazgos muy fuertes que son los dos principales líderes de ese partido, Leónel Fernández y Danilo Medina. Bueno, hemos tenido en estos días algunos acercamientos con seguidores y personas muy allegadas al equipo del presidente Fernández y lo que uno percibe por la actitud en la que ese equipo se ha activado y lo que ellos expresan es que Leónel Fernández va a ser candidato del PLD en el 2020 sí o sí. Ahora bien, el miércoles entrevistamos aquí al diputado Elpidio Baez, un diputado acucioso, con experiencia. Muy puntual. Muy puntual. Y Elpidio nos decía a nosotros aquí, ni Montalvo ni Peralta pueden hablar en nombre del presidente. El único que puede decir, cuando él lo decida, que no va, es él. Y sobre todo el PLD es un partido pragmático. Si en el 2019 se mide y los números dan que el único que garantiza el poder es Danilo, Danilo será el candidato. Entonces, ¿qué podría pasar de esa confrontación interna que en esta ocasión da vicios de que pudiera ser fraticida? ¿Qué usted visualiza en ese tema interno del PLD? Mira, yo considero que, primero, Gustavo Montalvo y todo el que lo conoce sabe que no haces declaraciones menos en su voz certificando o garantizando o manifestando posiciones del presidente. Indiscutiblemente que si Gustavo Montalvo lo hizo, lo hizo con el total consentimiento del presidente. Ahora, ¿cuál es la lógica de la coyuntura? Ahí es que usted tiene que irse. Si el presidente dice, en este momento, que se va a reelegir, Se derrumba el país. Mira, la gobernabilidad se puede volver uno de los grandes fracasos y la gobernanza ni hablar. Y le digo, porque el presidente tiene demasiados frentes abiertos, no tan solo a lo interno de su partido. Tiene frentes con relación a la oposición y con relación a movimientos sociales y movimientos internacionales que focalizan la situación actual de la República Dominicana como una etapa donde se asigna al presidente Danilo que prácticamente prescinde de lo que son todos los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho. Y esto con relación específicamente al caso de Odebrecht. Esto pone al presidente Danilo Medina en una situación muy difícil, muy difícil, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y el presidente Danilo Medina sabe que no puede echar un balde de agua en medio de esta situación diciendo que se va a repostular a la presidencia porque su gobierno no ha dado señales suficientes con la energía que requiere el momento para lograr llevar hasta las últimas consecuencias los actos que se cometieron a través de las contrataciones que se le concedieron a la empresa Odebrecht y a sus socios nacionales que ni siquiera han sido tocados con el pétalo de unas rosas. Estamos viendo a Ingeniero Hipólito Mejía muy activo haciendo recorridos a nivel nacional abiertamente en campaña, a pesar de que falta mucho. Él mismo lo ha justificado sobre la base de que tiene un partido joven que ha tenido que primero ir armando todas sus estructuras, dándola a conocer a nivel nacional. ¿Podría Hipólito Mejía emergir como ese líder de la oposición? ¿Podría incluso ganarle en una convención a Luis Abinader? Bueno, le voy a decir algo. Entre todo lo que son esas estructuras que el PRM transfirió para sí al producirse la división del PRD, hay que decir que sobre todo en lo que concierne a aquellos militantes de mayor edad y mayor tiempo y trascendencia dentro del PRD, hay que decir que Hipólito Mejía prima de manera notoria en este sector del PRM sobre Luis Abinader. Ahora bien, dentro del PRM, al interior del PRM, hay una nueva militancia joven que está apoderada de un discurso más o menos, podríamos decir, democrático, modernizante, que indiscutiblemente choca y rechaza al señor Hipólito Mejía. Y esto porque Hipólito Mejía dentro del PRM representa, por lo menos así lo expone, una parte del pensamiento populista-conservador más recalcitrante que hay en el espectro político dominicano. Daniel, el movimiento verde, el movimiento social que ha levantado y ha agrupado por diversas situaciones a muchos sectores importantes del país, pero dentro de ese movimiento verde hay un ala radical, un ala de pseudo-intelectuales, que ellos mismos se han calificado como intelectuales, ¿verdad?, que han expresado varios manifiestos. En un momento, algo descabellado de pedir la renuncia del presidente, de alterar el orden constitucional, y en esta semana vuelven a presentar un nuevo manifiesto prácticamente pidiendo un golpe de Estado, que se eliminen las altas cortes, que al presidente lo metan preso y lo destituyan, que se haga un llamado a elecciones, un caos, un desorden. Entonces, ¿qué uno puede esperar de ese movimiento verde, que tiene alas tan radicales, es un movimiento tan multidistinto, multidisciplinario, se va a mantener cohesionado, se va a volver un partido, ¿podrá la oposición, como sueñan ellos, capitalizar todo el que esté descontento? ¿Qué esperar de ese movimiento verde? Mire, el movimiento verde, recuérdense que surge como un movimiento que tuvo poco crecimiento y poca acogida en sus primeras manifestaciones, hasta que ciertos sectores de la oposición lo objetivizaron como una suerte de red de lastre que le podía arrastrar hacia sus estructuras políticas un cierto contenido y una cierta capacidad en términos de militancia. Yo siempre he dicho, el movimiento verde creció de manera abrupta. Recuerden ustedes las primeras manifestaciones que fueron los otros días que se daban en el Parque Independencia. Yo llegué hasta a asistir a ver esas manifestaciones. Estamos hablando de manifestaciones de 2, 3 mil personas. Hoy el movimiento verde habla de manifestaciones de varios cientos de miles de personas, como fue la que se hizo aquí en el Distrito Nacional a partir de la avenida Máximo Gómez. Y se observa también que tiene una logística muy bien estructurada a nivel nacional y eso no lo hacen personas que de manera espontánea se están moviendo en términos de una finalidad reivindicativa. Creo que el movimiento verde está condenado a ser indiscutiblemente hechos jirones por los partidos más poderosos de la oposición. Creo que se lo van a engullir y el movimiento verde vendrá en una frustración para que el sector de la población, que no quiere tener compromisos políticos con los partidos del sistema y que están sumamente decepcionados con la modalidad de hacer política en República Dominicana. Así mismo. Bueno, un contacto de publicidad y retornamos con otras preguntas para nuestro invitado de hoy, Daniel Pou.